Entonces, el tema de hoy que vamos a valorar es la disociación escaposa mineral. Entonces, para contarles de este tema, se separó esta charla en una introducción, una anatomía con la relevancia de la biomecánica, la epidemiología, fisiopatología, cómo hacer el diagnóstico clínico de imagenológico y la clasificación y tratamiento. Para concluir, pues con unas premisas muy claras y que resumen el contenido de esta charla. Entonces, como una introducción, la lesión del ligamento escaposo y luna es la más frecuente de las lesiones de los ligamentos intrínsecos del carpo y está asociada a la inestabilidad del carpo. Esta inestabilidad va a generar una pérdida funcional y la lesión aislada, si bien puede ser asintomática inicialmente, puede llegar a ser el inicio de compromisos más severos o de una cadena de lesiones progresivas, que vamos a ver más adelante. Con respecto a la anatomía, la muñeca, o bueno, el carpo, es una estructura compuesta de 15 huesos y 20 articulaciones. Dentro del componente, pues están las articulaciones proximales distales, siendo estas los metacarpianos y el radio y el cúbito. Es importante saber que la fila distal y la fila proximal van a actuar de forma distinta. La fila distal va a estar anclada a los metacarpianos y la fila proximal va a estar aislada de las inserciones tendinosas. Es decir, que las acciones musculares que se llevan a cabo en el antebrazo se van a transmitir directamente en la fila distal del carpo. Y la fila distal del carpo, mediante la tensión de las estructuras intrínsecas, va a generar el movimiento secundario o el movimiento después del segmento intercalar. Entonces, pues esto es importante porque la transmisión de las fuerzas va a causar la movilidad del segmento intercalar, no una acción directa sobre él. Entonces, esto es súper importante para entender lo que viene a continuación. Entonces, con respecto a las estructuras óseas, la forma de la fila proximal, en lo que nos atañe en este momento, pues es la forma del semilunar y del escapóides como tal, está por una estructura cóncava en la parte proximal y convexa en la parte distal y convexa en la parte proximal del semilunar, lo cual lo va a hacer una estructura sagitalmente estable, va a estar distalmente conectado con el grande o con el grande y el ganchoso según la estructura que tenga el semilunar y proximalmente va a estar en relación estrecha con la fosa semilunar del radio. A diferencia del escafoides, que tiene una forma mucho más oblicua, tiene una superficie articular mucho más extensa y le confiere unas propiedades mecánicas distintas realizando pronación y supinación a la vez que flexión y extensión, dándole una mayor, digamos así, movilidad. Y ambas superficies, tanto proximal como distal, pues van a ser convexas. Es importante pues lo que les comentaba con respecto a la estructura del semilunar, en las imágenes a la derecha en resonancia vemos un semilunar con una faceta articular o un semilunar con dos facetas articulares. Esto es relevante en el sentido de que este cambio en las superficies articulares va a determinar la superficie de contacto con el escafoides y va a determinar si éste tiene mayor o menor movilidad respecto al semilunar, que en conclusión pues de esta patología de la disociación escapo-semilunar, la cantidad de movimiento entre estas dos estructuras pues va a ser la determinante del tratamiento definitivo. Entonces pues digamos que si uno fuese un experto en las técnicas de reconstrucción de esta articulación, el saber la movilidad intrínseca debido a la forma de los huesos del paciente pues permitiría un manejo más oportuno de saber exactamente qué está fallando y en dónde. Pues en este caso lo menciono, más no va a tener relevancia. También es importante dentro de las referencias anatómicas tener en cuenta los ligamentos extrínsecos e intrínsecos, siendo los ligamentos extrínsecos, radiales y cubitales de mayor relevancia. El cubito semilunar, cubito piramidal y cubito grande los puse en español, pues para que sea como más clara la referencia, por lo que a continuación de la presentación vamos a usar más que todos los términos en español, castizo. Y los ligamentos radiales extrínsecos, el radioescafo grande, o sea, radioescafo capitate, y el radio semilunar largo y corto, son dos ligamentos distintos, y el radioescafo semilunar. El radioescafo semilunar se encuentra entre, digamos, es un poco más profundo que el radio semilunar largo. Más adelante lo vamos a ver cuando veamos en detalle la anatomía del escaposo semilunar. Y los ligamentos extrínsecos dorsales, el ligamento más relevante va a ser el ligamento radiocarpeano, que es desde el radio, en una oblicuidad, hacia el piramidal, pues pasando por toda la fila próxima del carpeano. Los ligamentos intrínsecos, los ligamentos mediocarpeanos, pues en relevancia, va a ser el tríqueto, bueno, el piramidal con el ganchoso, el piramidal con el grande, y el escafo grande, o sea, escafo capitate. Y desde el borde lateral, pues de mayor estabilidad distal con respecto al escafoides, aunque le va a dar la estabilidad distal al polo distal del escafoides, pues va a ser el escafo trapecio-trapezoideo. Y el de los intrínsecos dorsales va a ser el dorso intercarpal, que va a ser importante más adelante cuando veamos los procedimientos reconstructivos. Ahora, del ligamento más intrínseco, el ligamento intrínseco, que es, digamos así, lo que motiva esta presentación, es el escafo semilunar, que es el ligamento intrínseco principal de la estabilidad del carpeano. Es decir, es el estabilizador primario. Los demás que vimos previamente van a ser secundarios a este. Entonces, este ligamento está dividido en tres segmentos anatómicos. El segmento palmar, el segmento dorsal, y el segmento proximal. En esta imagen, podemos ver desde proximal, cómo el segmento proximal del ligamento cubre completamente el espacio entre el semilunar y el escafoides. Pero, cuando lo vemos en la imagen derecha, desde distal hacia proximal, el ligamento no cubre la parte proximal de la articulación. Si lo viésemos esquemáticamente, el ligamento sería una U, una U que cubre la parte dorsal, proximal y palmar de esta articulación. Cuando se hacen, digamos, cortes histológicos o un análisis histológico, se observa que estos tres elementos tienen diferentes configuraciones, tanto de las fibras de colágeno, como en su espesor y la proporción de los tejidos. El que mayor estabilidad nos va a dar es el dorsal, ya que es mucho más grueso, tiene 3 milímetros de densidad, en promedio después de los cortes histológicos y es un colágeno denso y transverso. La transmisión de las cargas entre el semilunar y el escapóides a través del ligamento dorsal pues va a ser el componente más relevante de este ligamento, sin demeritar el resto, pues este es como el más grueso y el más significativo. Ahora, con respecto a la biomecánica de esta articulación, como les explicaba, pues es un segmento que se encuentra entre el antebrazo y la mano, siendo la mano pues es la fila distal y los metacarpianos, tiene que ser dinámico, pero a la vez que es dinámico para permitir la movilidad, tiene que ser estable para dar una eficiente transmisión de las cargas y que esta transmisión de las cargas no vaya a generar alteraciones en las cargas y deterioro del cartílago o deterioro de la eficiencia, entonces tiene que ser dinámico y estable. y para eso se hace un análisis, la biomecánica hace un análisis del carpo con respecto a la cinemática y la cinética, siendo la cinemática la movilidad del carpo y la cinética la distribución de las cargas de forma normal en el carpo. Entonces, con respecto a la cinética, las incisiones centeninosas se van a dar en el segmento distal del carpo. Entonces, como podemos ver en esta gráfica, es una imagen reconstruida, digamos, con resonancia magnética dinámica. El movimiento nunca arranca desde el segmento intercalar. El movimiento realmente se transmite en el segmento intercalar. Cuando hay flexión de la muñeca, el escafoides va a tener una mayor cantidad de movimiento que el semilunar. Pero cuando hay extensión, la movilidad va a ser prioritariamente de la articulación medio carpeana. Es decir, cuando hace flexión, lo que más se va a mover es la articulación pro-X, la fila proximal del carpo. En cambio, cuando hace extensión la muñeca, lo que más se va a mover es la fila distal del carpo. Con respecto a la desviación radial y desviación cubital, la forma del escafoides asociado a la restricción anatómica de la estiloides radial va a configurar que, al hacer la desviación radial, tenga que hacer flexión en el escafoides y pronación. También potenciado por los ligamentos que van a permitir este desplazamiento del polo distal del escafoides por la relajación de los ligamentos escafocapitate y el trapecio, el escafoides, trapecio-trapezoide. Estos dos ligamentos, cuando se acercan el trapecio a las filoides, pues van a estar relajados, lo que va a permitir que el polo distal del escafoides se flexione y por la forma misma del escafoides pues se va a pronar. Con respecto a la desviación cubital, la forma, bueno, entonces pasan dos fenómenos en la desviación cubital. El primero es que la forma de el piramidal va a embonar en la superficie del ganchoso y esto va a generar la extensión de todo el segmento. Cuando hace la extensión de todo el segmento y debido a la unión ligamentaria de los tres huesos del carpo, digamos que el piramidal se los va a llevar en extensión y a la vez que se los va a llevar en extensión, como se van a ir todos desplazando hacia cubital, las estructuras radiales se van a tensar y estas estructuras radiales al tensar se van a jalar hacia la extensión también, van a promover también la extensión del segmento distal del escafoides. De allí que tanto el piramidal desplazándose hacia cubital como el escafoides desplazándose hacia los altos en extensión pues van a generar la desviación cubital relativamente más amplia que la radial. Digamos que es un movimiento un poco más compuesto. Entonces en pronación y supinación hay pronación y supinación a nivel de la articulación mediocarpial pero la principal va a estar dada por el antebrazo. El extensor recordar que los músculos extensores pues son dorsales pero al pasar por el retináculo extensor estos tienen un cruce oblicuo y este cruce oblicuo van a ser sumatoria de vectores para hacer fuerzas deformantes en pronación y supinación. No voy a extenderme más que esto. Con respecto a la movilidad señor una diapositiva anterior usted va a hablar algo de la actividad o de la función que ejerce algo más de los tendones en el escafo semilunar o no va a hablar de eso. Me explico. Que no haga esos ojos. Los últimos estudios del doctor Mar García Lías habla que el extensor carpi radialis longus y brevis actúa como restrictor dorsal. El flexor carpi radialis actúa como restrictor palmar que probablemente usted lo va a hablar más adelante y el radio escafocapitat es como una cincha anterior que evita aún más la flexión del escafoides cuando hay la disociación o la ruptura del ligamento escafo semilunar. ¿Va a hablar algo de eso o no? No, solamente en los procedimientos reconstructivos como la inodesis y eso pero no como biomecánicamente porque los Ahorita yo le ayudo cuando esté hablando en la reconstrucción entonces. Sí, digamos que lo que leí con respecto a las cargas es digamos el hecho de que los tendones pasen desde dorsal hasta insertarse digamos en el caso del extenso carpi urnaris a la inserción de la base del quinto metacarpeano esto da un momento de pronación porque se inserta la cubital y cuando se inserta cubital y hace tracción pues genera un momento de supinación de pronación perdón porque lo tira para allá entonces digamos que eso es como la parte que leí pero como tal si hay receptores o no tendinos o no no solamente ahorita discutimos eso tranquila gracias el escafo semilunar entonces en lo que veamos entonces cuando hay desviación radial el el escafoides va a tender hacia la fracción que es lo que vemos en el gráfico entonces digamos que el escafoides va a tender a la flexión pero por la restricción mecánica y la relajación de los ligamentos pues también va a ser su pronación y en el caso de la desviación cubital la desviación cubital los ligamentos distales del escafoides se van a tensar por lo cual van a llevar en extensión el escafoides y la digamoslo así la compresión del ganchoso sobre el piramidal lo va a encajar y esta esta superficie articular que encaja el piramidal en el ganchoso lo va a llevar hacia la extensión entonces digamos que toda la fila proximal dado los ligamentos a nivel del escafoides y la forma del piramidal pues se va a ir toda en extensión entonces acá lo importante de entender es que estos movimientos se hacen tanto en el plano axial como en el plano sagital como en el plano coronal entonces hay lo complejo de la movilidad del carbo con respecto a la cinética que es lo que les comentaba previamente que es la distribución de las cargas la carga desde distal hacia proximal cuando pasa desde a la articulación medio carpal la mayor proporción de fuerza o de carga o de presión por área se va a dar en la escafoides con el simbibular la articulación de escafoides con simbibular en esa articulación va a pasar más del 50% la demás se va a distribuir entre la columna radial que va a ser un 30% y la columna cubital que va a ser un 20% la articulación del grande y el semilunar también se llama la columna central de la de la muñeca esta columna central también va a distribuir la carga hacia proximal esta carga hacia proximal es decir la radiocarpiana se va a distribuir en el 50% de la fosa escapoidea esto varía según la movilidad que se esté haciendo pero pues estas son las cargas funcionales en la cotidiana vivir y la radio semilunar con el 35% de las cargas el complejo fígado catílago triangular no alcanza a cargar más del 15% entonces pues ya entonces ¿qué es la disociación escapo-semilunar? entonces es cuando el ligamento que habíamos visto el ligamento intrínseco prioritariamente dorsal pues genera alguna especie de compromiso que va a generar una alteración mecánica y una cinemática anormal durante la realización de ciertas actividades del movimiento del cargo digamos es una lesión que compromete la mecánica o el correcto funcional del cargo entonces esta inestabilidad disociativa hay diferentes inestabilidades en el carpo hay disociativas no disociativas pero digamos que esta inestabilidad disociativa porque los dos huesos del carpo pierden su relación fue escrita inicialmente en 1972 cuando se dio como pues la relevancia y está por bueno y es la más frecuente como ya hemos visto el mecanismo de acción es es digámoslo así cuando es identificado o cuando es agudo o cuando el paciente llega a la consulta y refiere me paso esto es una desviación cubital con la extensión de la muñeca y esto va a generar que la carga a nivel mediocarpiano pues sea de supinación la desviación cubital con la extensión de la muñeca en un cuerpo fuerte es ahí cuando se da generalmente la gente refiere dolor a nivel de la inminencia bueno mucho la caída sobre la inminencia hipotenal caída sobre la inminencia hipotenal y esto genera un momento de extensión y desviación cubital de cada cabo entonces se desvía y extiende acordarse que no necesariamente tiene que haber como una un desencadenante mecánico entonces en el caso cuando se logra como identificar es progresivo y puede estar asociada a otras lesiones por ejemplo puede ser una lesión oculta en una fractura de radio distal que fue como inicialmente se describió esta lesión cuando hicieron estudios artroscópicos de fracturas de radio distal y se identificó que había diferentes grados de lesión del ligamento escapose milunar puede ser diatroménicas por ejemplo en la restricción de un ganglion dosal o en otro tipo de traumas que generan una inestabilidad perilunar y pues que dentro de los estadios de la inestabilidad perilunar pues comprometen la escapose milunar pero pues esta es otra patología que no voy a ahondar los síntomas varían y van a ser según la magnitud la cronicidad y las características del paciente o sea si es un trabajador pesado o es un trabajador cotidiano o no trabaja pues va a ser diferente la magnitud de los síntomas y esta puede ser alteración en la fuerza de la desmovilidad edema o enrojecimiento de la zona puntos dolorosos y gatillantes o un resalto en la movilidad de la articulación como tal no hay una historia natural esclarecida no hay una historia natural digamos así 100% confirmada de que todas las lesiones del ligamento semilunar generen artrosis progresiva pero Watson hizo un estudio de 4000 radiografías de muñeca en la cual observó diferentes grados de artrosis con la lesión del ligamento escaposo semilunar en común de allí que se dio cuenta que la pérdida de este estabilizado primario estaba asociado a el compromiso o la degeneración de la articulación del estiloides con el escafoides de la articulación mediocarpiana y la disociación entre bueno o el colapso global de la articulación del carpo colapso global del carpo entonces digamos que vio que estos cambios eran consistentes antes antes de que hable de los cambios radiológicos usted nos puede explicar cómo se hace el test de Watson por favor se lo explico ahorita lo tiene más adelante sí señor es que esto esto es más que la relevancia de esto es ver que si bien no está determinado como tal la rajatabla que la evolución va a ser esta si es importante saber que está asociado a esta condición entonces digamos que el diagnóstico temprano la sospecha clínica o en el caso de que tengan un paciente con un compromiso por una fractura de radio distal o un compromiso alterno pues no descartarlo porque puede generar a futuro puede estar asociado a futuro con un colapso global de la articulación del carpo entonces es eso las imágenes de izquierda a derecha nos muestran cómo se disminuye el espacio de la articulación del escafoides con la estiloides radial cómo esto va a comprometer el borde dorsal del radio a nivel de la posa de escafoidea y este compromiso articular progresivo finalmente va a generar que el mediocarp o las estructuras mediocarpianas también se generen por la alteración de las cargas y finalmente el grande colapse sobre la fila próxima del carpo entonces es un colapso global de la articulación entonces radiográficamente visto en la izquierda si ustedes me crean esa es la estiloides que está en estrecho contacto con el escafoides en la imagen de la mitad podemos ver cómo esta artrosis se extiende por todo el borde de la fosa semilunar y cómo el escafoides va cayendo o va sí va cayendo va a haber más esclerosis y más osteofitos a nivel del escafoides con el radio y finalmente como el grande en imagen de la derecha pues se mete ahí como entre el escafoides y ese milunar entonces la intromisión esto es como la historia natural lo que hay descrito historia natural pero entonces cómo diagnosticarlo pues es inaparente no es una cortada entonces no es algo que usted vea con los ojos sino pues tiene que tener alto índice de sospecha clínica con la infección de la muñeca sobre todo con la extensión a nivel del tubérculo del íster puede haber sinovites por la alteración de las cargas esto genera como una inflamación a nivel articular entonces puede palparse y instalar al tubérculo del íster dolor que puede estar dado por dolor puntual en el ligamento escafoides milunar o por una sinovitis en la cápsula sobre esta estructura dolor en la tabaquera anatómica por compromiso del escafoides pues en grados de artrosis degeneración movilidad normal y dolor en la tuberosidad del escafoides también puede existir ahora la prueba del deslizamiento escafoideo o de guapo para ilunarle no es que no exista una una patología asociada hay que tener mucho cuidado en el ligamento escafo semilunar en aquellas personas que caen con trauma en extensión de la muñeca van al servicio de urgencias o consultan donde un ortopedista y el ortopedista le dice tranquilo eso es un esguince puede ser un esguince pero también puede ser una lesión del ligamento escafo semilunar por eso yo no sé qué piensa el doctor la torre y el doctor de vedud pero siempre esos traumas en extensión en los que sospechan un esguince de la muñeca yo prefiero que se inmovilice con una férula palmar y luego hacerle unas radiografías dinámicas de la muñeca que probablemente usted va a hablar de eso más adelante porque esos pacientes son los que recuerdan después cuando usted hace el diagnóstico del SLAC 1, 2, 3 o 4 son ah si es que yo me caí hace como 5 años yo como que me esguince la muñeca eso fue lo que me dijeron entonces no hay que ser tan permisivos con el tratamiento de las lesiones o de las mal llamados esguinces de la muñeca cuando en verdad puede tener una lesión parcial del ligamento escafo semilunar si yo estoy de acuerdo y muy importante en urgencias lo que ya mencionaron si un paciente tuvo un trauma en la muñeca radiológicamente uno no ve nada pero hay dolor a la palpación en el espacio escafo lunar o sea estamos hablando del distal al tubérculo del íster hay que sospechar que puede tener un esguince pues muy leve pero perfectamente puede como dijo ya el doctor Quintero progresar si uno no lo cuida puede progresar después a una ruptura mucho más grande y a una lesión mucho más seria entonces hay que pararles bolas a los famosos esguinces muchas gracias muchas gracias doctores entonces con respecto a la clínica entonces hay una prueba digamoslo así no siempre va a ser positivo en el caso de que haya una alteración y eso va a tener que ver con lo que les voy a contar más adelante de si la inestabilidad es dinámica o no pero esta prueba digamos en los casos en los casos positivos nos va a hablar de si el escafo está perdiendo su relación anatómica debido a la pérdida de la funcionalidad del ligamento escapo semilunar o no entonces como habíamos visto en la parte de biomecánica la desviación cubital y radial van a generar la movilización del escafoides tanto en flexión y pronación como en extensión y sufinación y este movimiento va a estar asociado también a la movilización de el piramidal entonces cuando hay una pérdida de la continuidad del segmento intercalar por la ruptura del ligamento escapo semilunar la desviación radial y la desviación cubital no van a mover de forma adecuada el semilunar el el escafoides entonces como el escafoides va a permanecer en la posición en flexión o digamos así en si va a permanecer en flexión y pronación pese a que uno haga la desviación cubital lo que busca esta prueba del ligamento escafoideo es mediante la desviación radial y desviación cubital teniendo fija la los dedos de la mano estando fijos al radio por la parte dorsal y por la parte palmar reduciendo activamente la flexión del escafoides valorar como se pierde digamoslo así como el escafoides permanece en flexión pese a que se haga la desviación cubital bueno eso es lo que yo entiendo entonces el pulgar va sobre la tuberosidad del escafoides y los dedos van en la parte dorsal apoyados en el radio entonces uno hace la desviación cubital y la desviación radial y observa que es necesario hacer activamente la reducción del escafoides porque el escafoides no sigue el movimiento normal que sería irse en extensión y desviación bueno en extensión y subpinación cuando se recibe la desviación cubital más o menos doctor Quintra sí sí señora pero como usted lo está diciendo empieza en desviación radial y se va haciendo hacia desviación cubital en ese momento uno lo que debe más que reducir o mantener reducido el escafoides es identificar el sobresalto o el resalto del escafoides que de todas maneras hace cuando se extiende en desviación cubital por los ligamentos del escafo trapezo trapezoideo y de todas maneras cuando usted nuevamente vuelve a desviación radial hay una subluxación dorsal entonces en esos dos momentos es cuando uno debe tratar o identifica la subluxación del escafoides que puede ser sospechosa como usted bien lo ha dicho de lesión escafo semilunar gracias doctor otro que agrego que es importante para que esa prueba de Watson sea positiva debe haber una ruptura completa de la parte dorsal del ligamento que nos mostró en un dibujo lindísimo que se ve que es la parte más importante del ligamento es la parte dorsal ¿cierto? entonces para que encuentre uno clínicamente eso positivo tiene que haber una ruptura completa de la ruptura dorsal del ligamento y generalmente esa prueba no es tan dolorosa pero lo que dice el doctor Quintero lo que la hace positiva es ese resalto ese esa sí esa como esa fricción que hace el escafoides contra el semilunar cuando se luxa o se subluxa la articulación entre el escafoides y el semilunar gracias doctor doctor entonces les voy a mostrar cómo se ve clínica y radiológicamente la la prueba del deslizamiento entonces cuando se hace la desviación radial el escafoides está alineado con la articulación o con el segmento intercalar o sea se ve en adecuada posición pero cuando se realiza la desviación cubital es necesario digamos el escafoides es necesario ver cómo el escafoides persiste en en la posición en la que se encontraba y el semilunar si se va hacia dorsal y en extensión entonces digamos que que lo que decía la fricción por la alteración en la mecánica pues es lo que y la subluxación es lo que nos va a generar como lo positivo del test listo entonces eso es como la sospecha clínica la palpación la anamnesis la prueba de deslizamiento y después de que hay una sospecha clínica o un índice de sospecha adecuado pues se toman las radiografías de muñeca entonces las radiografías se toma pues el esquema básico que es la la posteroanterior la lateral que pues nos van a dar estas imágenes perdón que haya una fractura pero pues es como el estándar de estar enfocado en la articulación radiocarpeana se van a tomar proyecciones de escafoides que es esta la imagen y se va a tomar oblicua semiprona o anterior anterior posterior también para dar un detalle más anatómico de la relación de la línea proximalista del carpo ahora la pregunta es digamos si el ligamento escapose en lunar tiene una lesión parcial o tiene una lesión total pero es dinámico su apertura o su disociación qué imágenes debo tomar si la radiografía sale normal y hay una alta sospecha clínica entonces pues lo primero pues determinar si hay una alteración en la relación normal si hay una alteración en la relación del semilunar con el grande del radio con el semilunar o del escapóides con el semilunar si no se han perdido estos ángulos estos ejes digamos puede que la disociación digamos no esté todavía instaurada una deformidad sino que sea dinámica entonces para eso hay bueno primero pues veamos los cambios en las radiografías cuando hay cambios instaurados y luego les explico qué hacer cuando no se ven entonces pues el eje del carpo está dado por el grande y el semilunar y lo que vamos a ver es la relación entre el semilunar y el escapóides entonces lo que tenemos que ver en los ángulos que vamos a tomar o que vamos a apreciar en la lateral es la adecuada alineación de la columna central que es el semilunar con el grande y el radio es decir debe tener máximo 15 grados en esta relación y la relación del escapóides con respecto al semilunar pues suponiendo que el semilunar esté alineado con el eje del carpo entonces esta relación no debe sobrepasar los 60 grados más de 70 o menos de 30 pues ya nos está hablando de que hay una deformidad sea en la inflexión o en la extensión del escapóides y es así como se toman las imágenes los signos de disociación cuando hay una ruptura del ligamento escapóides en el lunar el escapóides va a tornar una deformidad en flexión y esta deformidad en flexión o esta actitud de flexión va a alinear el polo proximal con la cintura y esta alineación del polo proximal con la cintura pues nos va a permitir ver un signo que se llama el signo del anillo que es la eso ahí en las flechitas el signo de la flecha positiva de la imagen de la izquierda es una imagen de circuito que es el signo del anillo y en la imagen de la derecha como nos explicaba el doctor los doctores cuando se hace una flexión extrema o desversión cubital el escapóides va a tornarse hacia dorsal pero pues en estadios un poco más avanzados entonces esa es una flexión dorsal con la flexión extrema también puede valorarse en una imagen lateral con estrés de desinfección pero entonces la pregunta sería ¿cuáles son las imágenes en estrés que nos generan una adecuada o que son confiables para determinar si tiene o no una lesión del escaposo milonar? pues en el 2011 este grupo de Lee de Steve Kali en pública una revisión en la literatura de qué pruebas de estrés hay escritas para la disociación escapos y milonar y entonces se dan cuenta que de los 125 artículos hay 20 proyecciones descritas la técnica de cómo realizarlas y se dan cuenta que las imágenes cuando tienen una desversión cubital de más de 30 grados no son tan fideables para saber la apertura que se genera a nivel de esa articulación pero que a los 30 grados pues está la apertura máxima y describen o describen no o sea retoman esta imagen y refieren que es la que más fiabilidad hay para para generar estrés a nivel de la articulación escaposo milonar y es tomar un lápiz entonces la ventaja de tomar un lápiz con ambas manos en puño es que la tensión que se genera en la en la en la medio carpeana debido a la a la pronación y a la fuerza digamos de los bueno al hacer compresión a la pronación y la fuerza de los músculos del antebrazo sobre el medio carpo va a generar el aumento de la fuerza a nivel de la fila proximal del carpo y este aumento de la fuerza axial pues va a disociar el escapóides con el semilonar la otra ventaja es que es comparativa entonces nos da una imagen comparativa con carga sobre la articulación escaposa y automáticamente como las manitos van juntos genera una desviación cubital de más de 30 bueno de 30 grados o menos entonces digamos que dentro de la radiografía de estrés la mejor es esta y si no pues una AP en desviación cubital de 30 grados pues si es es difícil es difícil tomarla o explicarle que coja el lápiz pues se puede decir que haga su decisión cubital de 30 grados pero pues eso es como lo que miré que era como lo que habían encontrado que era la mejor la ecografía la ecografía Alejandra perdón ¿cómo se llama el signo de separación entre el escapóides y el semilunar? Ah Terry Thomas doctor ¿y quién era? ¿usted sabe quién era Terry Thomas? un comediante bastante feíto estadounidense de los 60 70 creo ¿y qué característica tenía? por eso es que se llama así eso se llama tenía los dientes separados sí eso tenía esos dientes separados exactamente entonces por eso se llama Terry Thomas el signo de decir va a buscar lo que era los nuestro pero es que era feíto entonces disociación pero sí el signo de Terry Thomas muchas gracias doctor no lo mencioné el el caso es que ese se ve en la radiografía convencional el signo de Terry Thomas o en esta de la apertura pero la pregunta sería más allá de los medios radiográficos ¿hay otras imágenes que nos puedan aportar? pues sí la ecografía nos permite la observación de los ligamentos intrínsecos y extrínsecos y ver el compromiso es menos costosa que la resonancia y es dinámica no necesita contraste ni radiación ni ionizantes para valorar este dinamismo y digamos puede llegar a tener según el usuario una gran sensibilidad y especificidad para valorar el aspecto orsal que como nos contaba el doctor pues es el aspecto que uno realmente como que ve macroscópica y funcionalmente más relevante pues digamos que es una imagen o es un medio diagnóstico que se podría extender pero pues que hasta ahora se están haciendo como las las valoraciones objetivas de su utilidad la resonancia magnética también es útil no es inferior significativamente cuando se hace en un resonador de alta potencia de tres teslas por ejemplo como el que tenemos en la fundación la especificidad y la sensibilidad suben significativamente pero pues esto es comparativo con el estándar de oro que sería entrar y ver la lesión que es lo que hace directamente el artroscope pero esto pues es menos costosa y menos invasiva y pues ya cuando se compara con respecto a cómo le va con la artroscopia en el primer recuadro vemos que tiene tanto falsos positivos como falsos negativos y que la sensibilidad y la especificidad pues es muy versátil y cambia muchísimo pero en algunos seguimientos según la experticia digamos un resonador de tres teslas en un servicio musculoesquelético especializado puede tener una especificidad y sensibilidad cercana al 100% Alejandra perdón meto otra vez la cucharada si yo tengo unas proyecciones estándar PA como nos mostró bien y una lateral en donde veo verticalización del escafoides el signo del anillo y el signo de Terry Thomas yo no necesito hacer ninguna otra cosa distinta porque eso ya con eso que yo mire ya tengo el diagnóstico ¿cierto? el ultrasonido me parece que en un paciente recién ocurrido el accidente o a las pocas horas es un paciente que va a estar con un dolor tremendo en la muñeca y me parece difícil el examen digamos porque para hacerlo dinámico tiene uno que moverlo el paciente va a estar con mucho dolor entonces pero importante insisto si esos tres signos el de Terry Thomas el del anillo y la verticalización del escafoides están no necesita hacer ninguna otra cosa más sí sí señor digamos que esto es como por ver que otros medios se han usado pero efectivamente digamos con la anamnesis la historia clínica y el examen físico de las imágenes pues es como el indicativo de la sospecha clínica no serían necesarios exámenes de extensión eso sí es cierto que pueden ser costosos y dilatar el diagnóstico pero esto es lo que hay o sea como por contarles que hay sin decir que lo usemos siempre gracias entonces entonces la artroscopia la artroscopia lo menciono entre los medios diagnósticos porque digamos no voy a ampliarme las opciones reconstructivas a través del artroscopio sino lo voy a mencionar porque la la descripción que se hizo inicialmente con respecto a la lesión parcial o completa del ligamento escapo semilunal se hizo mediante artroscopia con la visualización directa y esto permite valorar no solamente el ligamento sino también cómo está la superficie articular y cómo está la inflamación pedilesional o sea la sinomix esto es la descripción original de Geisler la imagen la primera imagen si la saqué de libro de Green pero las otras si son las del artículo original que muestra como de una superficie completamente cerrada y digamos donde no se ve un gap ni nada pues empieza a aparecer la lesión y hasta se vuelve completa y disuciada entonces esto fue lo que dio las bases para hablar del compromiso parcial total del ligamento escapo semilunal ahora con respecto al diagnóstico la historia clínica es muy importante saber qué limitación tiene si son actividades cotidianas recreativas cuándo empezaron los síntomas qué limitación presenta los síntomas y para esto Mar García Lías ha generado seis preguntas fundamentales para estratificar estadificar y a partir de la estadificación proponer un tratamiento de estadísticos en escapos en glunar entonces estas preguntas digamos son si la porción dorsal está intacta y es funcional de pena meto otra vez la cucharada dos segundos sí señor la artroscopia obviamente es una manera de hacer el diagnóstico muy importante pero una de las cosas importantísimas en la artroscopia es hacer una visión o mirar desde la medio carpiana ¿cierto? sobre todo porque en algunos casos pueden haber lesiones parciales que si yo entro por la entre el radio y el carpo digamos puedo ver digamos aparente normalidad integridad del ligamento puedo ver solamente por decir equimosis ahí en el ligamento radioescafo lunar pero no veo digamos apertura pero cuando yo me meto por la medio carpiana y pongo el probador ahí es donde uno puede encontrar que está la inestabilidad a pesar de que como digo por la vista proximal vea uno que de pronto solo hay un equimosis ¿ok? Sí señor muchas gracias sí sí claro y además que hay otros compromisos ligamentarios no se mete directamente sobre la articulación o sea no la daña muchas gracias doctor entonces con respecto a la estadificación para determinar el manejo entonces García Lías propone seis preguntas que nos van a ubicar dentro de una tabla que ya les voy a mostrar en qué estadio nos encontramos y qué requerimientos para darle estabilidad se le pueden ofrecer a ese paciente entonces lo que les contaba si está o no funcional el segmento dorsal del ligamento si esta condición de lesión permite ser reparado si el espocafoide se encuentra alineado si la alineación del radio respecto a ser milunar es adecuada o si están digamos perdidas su relación es fácilmente reductible o es irreductible y ya está instaurada la deformidad del colapso y finalmente si el cartílago articular presenta algún grado de compromiso o degeneración entonces para todo lo anterior el doctor García Lías según la respuesta a sus preguntas determinó que hubiesen siete estadios de la disociación escafo semilunar y cada uno de estos estadios va a presentar un nuevo compromiso digamos o un nuevo hallazgo lo cual va a cambiar en su manejo pronóstico y tratamiento entonces vamos a ver los siete posibles escenarios derivados de la lesión de el este 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 ligamento entonces en el estadio uno es un estadio peridinámico oculto donde hay una lesión parcial de el ligamento escapo semilunar estos hallazgos imaginológicos pueden ser dados en la artroscopia en la radiografía o en la resonancia magnética cuando hay una ruptura parcial pues puede ser como nos contaba el doctor Quintero dentro del contexto de un esguince de muñeca y la patofisiología va a generar un aumento de la movilidad debido a la incompetencia de este ligamento y una sinomitis a ese nivel el tratamiento se le va a ofrecer al paciente según la temporalidad de esta lesión si es aguda y es parcial se puede hacer una reducción cerrada mejorando o restituyendo la alineación y la compresión de los dos huesos del carpo y hacer una fijación percutánea para permitir la cicatrización de este ligamento recordar que es una articulación sinovial y pues el líquido sinovial no es que patrocine la formación de cicatriz pero pues el ligamento puede llegar a cicatrizar si es una lesión aguda y parcial entonces pues si se sospecha que pueda ocurrir pues fijarla y si es una lesión crónica incompleta se puede proponer realizar una termotensión a través de la artroscopia o un desbriamiento y remodelación o hacer una reeducación de los propios sectores y un fortalecimiento muscular del paciente entonces digamos con respecto a la reducción cerrada como no es tan mal alineamiento permite una reducción anatómica para mejorar la alineación digamos de la deformidad en fracción del escafoides y llevarlo a una relación adecuada se puede hacer una técnica de joystick y se fija con dos clavos transfixiantes desde el escafoides hasta el hasta el seminular un poco proximal al estiloides y llegar a lesionar la rama sensitiva del radial para darle mayor estabilidad o mayor fortaleza del constructo se puede realizar una fijación al grande este retiro de los clavos pues se va a hacer después de la sospecha de la cura del ligamento que es más o menos 8 a 10 semanas y se va a inmovilizar y luego va a empezar un protocolo de inmovilidad y ese es con respecto a eso con respecto a la es que yo creo que yo tenía por aquí lo que nos contaba Jorge Quintero doctor Quintero respecto a los músculos porque esta esta reducción esta reeducación y fortalecimiento tiene que ver con lo que nos contaba de la de los de los músculos en en fortalecimiento de supinación y pronación bueno no lo tengo que opinar con respecto al estadio 2 el estadio 2 ya es cuando hay una ruptura completa de ligamentos capoides y milenarios que es una lesión reparable pero tiene un mínimo desplazamiento entonces para que sea 1 a 2 tiene que ser solamente el compromiso del estabilizador primario con indemnidad de los estabilizadores secundarios de las superficies articulares y de la relación anatómica es decir que no puede haber un colapso carpeano si todo esto se mantiene y todo está bien entonces se le puede proponer varias opciones se le puede proponer hacer una reducción abierta y una reparación mediante anclajes o túneles óseos del ligamento escafo semilunar y a esto se le puede sumar una cápsula de o se le puede hacer una reducción cerrada con artroscopia y una frisunción percutánea esto que lo va a determinar digamos la temporalidad y el grado de compromiso de desplazamiento que uno puede observar de los componentes del carpo entonces con respecto a la reducción abierta y la reparación pues se puede hacer por un abordaje de los transverso o longitudinal se realiza una capsulotomía y es una capsulotomía que esté anclada al borde radial para poderla restituir posteriormente y esta capsulotomía expone la articulación de escafo semilunar observar el ligamento y anclarlo con dos anclajes de 2.4 milímetros creo o con un túnel transosio y puede estructurar el ligamento son como las dos opciones que se pueden ofrecer la capsulodesis también se le puede sumar a este procedimiento pero la capsulodesis se las voy a comentar en el siguiente estadio que es cuando hay una ruptura completa que el ligamento de escafo semilunar pues está perdido y no se puede reparar ya sea por la cronicidad del cuadro o porque no la cronicidad del cuadro tiene una alineación normal del escafoides con la semilunar sin una deformidad instaurada sin un compromiso articular no hay un mal alineamiento del carpo el ligamento intercarpado sale en la cápsula para mar estar indemnes y cuando uno realiza maniobras dinámicas o radiografías de estrés o pues en la radiografía se designan territomas y hay una deformidad o una apertura instaurada sin una sin una pérdida de la delineación pues se pueden proponer una reconstrucción con ligamentos periféricos o sea con sí puede ser con autoinjerto o con con estructuras periféricas que se le haga como una aumentación al ligamento o se recreece el ligamento puede ser una reconstrucción con injerto a través de un hueso tendón hueso como en el cruzado se puede proponer también la cápsula o la dinodesis entonces como es la reconstrucción con ligamento periférico entonces cuando se observa que el ligamento no es suturable después de haber hecho la resección abierta se toma un segmento del ligamento intercarpal dorsal o del radiocarpial y se sustituye lo que era el ligamento escapo semilunar no hay segmentos a largo plazo pero pues es una opción que está en los libros de la literatura y pues que debe ser mencionada ahora la reconstrucción con injerto de hueso tendón hueso en fuesca la modelación de esta toma pues genera que haya un segmento de hueso de retináculo y hueso entonces esto se colocaría en una camita formada en el polo proximal del escapoides y el sinilunar el problema con esto es que la percusión del polo proximal como es una percusión retrógrada es muy mala y puede generar la no integración de este injerto el deterioro mecánico por la inmovilización prolongada pues puede generar que las propiedades mecánicas de este retináculo de extensor que pusimos sea mucho más real de lo que esperamos y pues no le dé como la competencia mecánica a esa estructura natural que tiene tanto estrés por la carga y los estabilizadores secundarios deben ser funcionales si tienen algún compromiso del escapo del escapo capitato o del escapo trapezo trapezo y de ojo pues es imposible hacerlo porque va a perder la estabilidad de estar el escapo y de si entonces de nada pues va a servir que tenga esta estabilidad aproximada el que lo describió que es Waze no sé si se dice Waze pero Waze es un seguimiento de tres años y medio aproximadamente y encontró que cuando la estabilidad con la inestabilidad era dinámica o sea cuando estaba completamente estructurada la deformidad los pacientes tenían unos hallazgos mucho más predecibles pero si la inestabilidad de esa estabilidad es decir la deformidad la pérdida de la inestabilidad y los componentes articulares están alterados de forma estabil no es predecible entonces digamos que ese tipo de procedimientos serían de proponer en pacientes que tengan una inestabilidad dinámica la capsulodesis entonces hay múltiples opciones de capsulodesis fue inicialmente descrita por Blas en el 87 y la última modificación digamos la modificación última que se ha descrito pues es la que hizo Sao en el 2002 es que ha venido cambiando pero en términos generales pues es como la historia de los cambios que se han hecho cada una tiene como una ventaja mecánica digamos en el caso de la inestabilidad que escribió lo que hace es corregir la fricción de la escafoides en la segunda que vemos que es la que describieron Lynch y Dobin es anclar el escafoides al semilunar que el semilunar pues como tiene componente radio semilunar palmar largo y corto estable y es una estructura que está en ese momento con sus estabilizadores secundarios estables pues es anclar el escafoides al semilunar entonces pues la estabilidad va a depender del semilunar y en el tercer caso que es la la capsulidesis de 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 es suturar el el remanente del ligamento escafo semilunar y además con el ligamento intercarpal dorsal hacer una aumentación y anclarlo al al ya les especifico más claramente y anclarlo al al surco de la cintura del escafoides para darle una estabilidad digamos una extensión y mantener el alineamiento con con el segmento intercalar para esto pues es necesario fijarlo pues hay que reducirlo fijarlo y esperar a que esta esta aumentación o este nuevo ligamento pues cicatrice entonces pues aquí en las imágenes vemos las imágenes de arriba en el plano coronal y las imágenes de abajo en el plano sagitario que muestran cómo se corrige la deformidad en fracción del escafoides y cómo se fija digamoslo a la cinturita no es tanto el pelo proximal como a la cinturita del escafoides y corrige la deformidad en fracción y en la imagen de la derecha vemos cómo se diseca de la línea distal del carpo ligamento intercalpar y se coloca como en el escafoides como tal digamos que sería ya la imagen definitiva ahora cómo les va a estos pacientes pues relativamente les va muy bien lo que pasa es que en el tiempo la artrosis progresa y así como la artrosis progresa los procedimientos secundarios van aumentando entonces en la tabla que vemos a la derecha en un seguimiento 240 meses pues van aumentando progresivamente la necesidad de procedimientos secundarios pues a esto y el aumento radiográfico también es importante recordar que si bien el 78% progresa radiológicamente artrosis en 10 años no todos los que progresan artrosis van a tener sintomatología o necesidad de otros tratamientos entonces digamos que es una buena opción para ofrecer y no está tan asociada a que no sirva sino sirve lo que pasa es que las artrosis progresan y ahora la adinoidesis entonces la adinoidesis se basa biomecánicamente en que el carpo soporta cargas axiales y estas cargas axiales no es tanto que la mano la apoye sobre la pared sino que el equilibrio entre los flexores y los extensores van a generar una fuerza deformante en flexión o sea los flexiones van a generar una fuerza deformante del escafoides hacia hacia el colapso y el colapso debido a la forma del escafoides pues va a ser inflexión entonces digamos que lo que propende la adinoidesis es emplear esta dinámica de contracción de los músculos y tensar en una posición reducida y a través de un túnel transosio el escafoides en una posición más adecuada haciendo tope con el flexor carpinales entonces se cogen se realiza una se toma una banda digámoslo así del segmento distal del extensor carpi radialis longus se divide en dos esta es la descripción original obviamente no había modificaciones pero la descripción original dice que se separan dos banditas y estas dos banditas pasan por un túnel transosio a través del polo proximal de la cabeza del escafoides del escafoides por el polo distal del escafoides y cuando pasa por el polo distal del escafoides llevándolo a una posición adecuada o sea haciendo la reducción llevándolo a extensión y supinación se ancla al flexor carpinalis y cuando se ancla al flexor carpinalis esto va a ser un tope para que sea un limitante anatómico y la cabeza proximal del escafoides distal del escafoides no tenga hacia donde caer entonces pues básicamente queda anclado en esa posición que va a limitar el movimiento después si lo va a limitar va a limitar la movilidad en flexión y extensión hasta un 9% y respecto a la base vamos a ver flexor carpirradialis no vulnares doctor que pena tiene toda la razón el flexor carpirradialis señor el flexor carpirradialis va a actuar como un tope a la caída del escafoides y va a evitar que vuelva a deformarse en flexión esto va a generar pues que haya una limitación en la movilidad en flexo extensión que es aproximadamente un 9% respecto a la previa pero va a mejorar el dolor en un 94% de los pacientes y la fuerza que queda residual pues es un 65% de la contralateral es decir que no es no es que quede tan débil ni tan rígida la mano y pues mejora la sintomatología que finalmente es lo que estamos buscando la funcionalidad del paciente en el estadio 4 hay una lesión completa que además de ser irreparable tiene una deformidad instaurada y esta deformidad instaurada es reductiva entonces se pierden los estabilizadores del escafoides es decir el escafo trapecio trapezoideo y el escafo radio escafo capitático se pierden los estabilizadores secundarios del escafoides va a aumentar la deformidad en flexión porque ya nadie va a tener digamos a retener el escafoides en su adecuada posición va a caer más en flexión y en pronación y el semilunar como va por su cuenta pues se va a extender debido a que la forma del semilunar pues debido a su superficie o sea la amplia y pues que está anclado al piramidal pues se va a ir hacia atrás entonces se va a ir en extensión entonces esto aumenta la deformidad porque el escafoides pierde los contenedores lo que lo contiene y cae en flexión y el escafoides pues sigue al semilunar y el semilunar sigue al piramidal en extensión entonces pues aumenta la disociación estos pueden hacerse dos cosas entonces puede hacerse una reconstrucción del ligamento con injerto o puede hacerse una reducción asociada al escapo semilunar que tiene un nombre como tal del procedimiento y eso les voy a contar entonces la ligamentoplastia del escapo semilunar usando injerto de tendor es cuando la reducción del escapoides pues es más bien sencilla el semilunar está estable respecto al radio porque no ha perdido los ligamentos secundarios los ligamentos estabilizados secundarios y el cartílago es adecuado esto se puede realizar mediante la tenodesis de tres ligamentos hay varias descritas pero digamos que la última o la que la que digamos es como la la mejora de las pregues es la descrita por Marc García Lías que digamos antes si bien hacían un túnel un poco más transverso él sigue el eje del escafoides buscando pues una restitución anatómica del escafoides con respecto a su polo proximalista porque si recordamos como se perdieron los estabilizadores secundarios el escapo trapecio trapezoideo se perdió entonces pues se puede hacer una reconstrucción en base a esto entonces desde la inserción de la base del flexor carpi radialis en la base del segundo metacarpiano se coge un fragmento de este y se pasa en un túnel desde el polo proximal hacia el polo listal manteniendo el eje del escafoides y se ancla al ligamento radiopiramidal y finalmente pues esta es la estructura y da una contención palmar da una estabilización digamos por el eje del escafoides y da una aumentación del escafo semilunar pues porque también se supone que cuando pasa por el escafo semilunar pues uno lo ancla al escafo semilunar y después se devuelve para darle como un tope dorsal evitando la subluxación del escafoides este también pues tiene una mejoría del dolor e inclusive hay pacientes asintomáticos hasta en un 70% de los pacientes pues este es como lo que es que como le va a sus pacientes no sé qué tan difícil sea pasar un túnel a través de todo el escafoides no sé qué tan comprometida se vea la circulación y no sé qué tan bien diría uno pero él dice que les va muy bien no sé si alguno tiene experiencia en esto a mí me suena como muy a magia pues no sé si nos va a contar de la técnica de Di Carli profesor el profesor Quintero en Buenos Aires en el hospital italiano que hace una reconstrucción sin hacer túneles en el escafoides eso fue escrito en el 2014 entre otras una de las ventajas que menciona Di Carli es el hecho de no tener que hacer ese túnel en el escafoides que siempre tendríamos el riesgo de que se le fracture el escafoides en el momento en que está haciendo el túnel ¿no? De acuerdo No sé si el doctor Quintero nos quiere contar de su profesor Sí señor Si quiere empezamos con este de Mar García Lías y ahorita le cuento el del doctor Di Carli Entonces Mar García Lías además de eso este era como está ahí en el 2006 pero ahorita hizo una nueva modificación entonces le hace un túnel transsocio al semilunar y digamos que amarra otra vez esa parte del flexor carpi radialis donde está saliendo sobre el escafoides y con eso él demostró que los túneles transóseos evitan la apertura en la región palmar que ahorita les voy a explicar qué es lo que pasa con eso Ale no se inserta en el radio piramidal sino que ese es el radio carpal dorsal y lo que pasa es que él se dio cuenta que cuando lo aseguraba ahí se seguía abriendo o aumentaba la apertura escafo semilunar entonces la nueva técnica es con túnel al semilunar y amarradijo por donde sale en el escafoides el doctor de Carly tiene una técnica mucho más sencilla que es sacar una bandeleta del extensor carpi radialis brevis porque él se dio cuenta que se pasaba más longitudinalmente y paralelamente a la cabeza del escafoides entonces lo que él hace es que con ese slip del extensor carpi lo que hace es que lo inserta en la cabeza del escafoides para evitar la flexión del escafoides y con ese mismo repara ligamento escafo semilunar haciéndole un par más de anclajes en el polo proximal y en el semilunar los desenlaces del doctor de Carly son muy buenos en tiempo de cirugía y el seguimiento sin más no estoy creo que son a 7 años obviamente los pacientes del doctor de Carly en su publicación apenas son como 17 pacientes y el doctor Mar García Alías tiene pues 100 yo creo pero entonces menor tiempo de cirugía técnicamente más sencilla y no hay apertura del ligamento escafo semilunar con el doctor de Bedud hicimos varios cuando yo era residente y a los pacientes les fue muy bien mejor que hacerle todos estos túneles porque lo que dice el doctor de Bedud es verdad yo he hecho varias de estas del doctor Mar García Alías y es muy complicado tiene que hacer uno doble abordaje tiene que hacer el túnel a mí se me fracturó un semilunar y me tocó hacer una resección proximal de la fila y tienen muchas complicaciones hay que utilizar muchísimo el fluoroscopio para saber que las guías estén por donde uno quiere estar y a uno siempre le da miedo hacerle un túnel tan grande al escafoides que seguramente desarrollan necrosis avascular y más aún al semilunar porque como ustedes saben dependiendo de la irrigación del semilunar uno si le hace el túnel óseo seguro mata la irrigación endovascular perdón endo ósea del semilunar esas son las experiencias que yo tengo con estas y ahorita les cuento una que es la que estamos haciendo que es el internal bracing que me parece maravilloso ok gracias doctor si cuando la vi me pareció que era como muy difícil y la otra que describen es la reducción asociada a la escafo lunar entonces lo que ellos proponen es mediante un tornillo generar una artrodesis temporal una artrodesis de la escafo semilunar pero lo que dicen es que en el tiempo cuando las artrodesis escafo semilunares previamente fallaban era menos sintomático el dolor que cuando funcionaba porque esa unión fibrosa que hace la pseudoartrosis o la no unión de una artrodesis da estabilidad a la articulación permite la carga de fuerzas y no es tan rígida como si fuera solamente un segmento del escafo con el semilunar fusionados entonces la propuesta era mediante un tornillo que cruzara los dos como de situación generar una artrodesis que promoviera la creación de una unión fibrosa y no tanto una unión y también se podía aumentar con el extensor carpi radialis longus y realizar una aumentación del ligamento escafo semilunar mientras le da mayor estabilidad que evita que se pierda en el dinamismo de las cargas la fuerza la separación que genera estar en el fibroso como para darle más estabilidad no lo hagan no lo hagan no tiene buenos desenlaces y ese tornillo de situación lo que hace es erodar el hueso y se afloja y vuelve y se abre porque uno no está reparando en ningún momento nada el RALS original evidentemente hay como Alejandra lo puso el doctor Fernández lo aumenta después pero es que el escafoluna el semilunar y el escafoides tienen movimientos en los tres planos entonces si uno lo fija pues lo va a soltar en cualquier momento lo va a fracturar hacen unos orificios terribles y no está reconstruyendo ni siquiera la extensión del escafoides o manteniendo la extensión malos desenlaces con el RALS si la verdad no corrige la deformidad ni lo pronan ni nada entonces en el estadio 5 que ya vamos progresando digamos a los estabilizadores secundarios allá comprometimos los estabilizadores primarios los estabilizadores secundarios ya hay un colapso como tal de la articulación medio carpeal con la con la intercalar ya hay un colapso del carpo pero este colapso del carpo es reductible presenta una inestabilidad radio semilunar es decir que el semilunar ya empezó a desplazarse con respecto a su eje de el grande y el radio hay una inestabilidad tanto del medio carpo como de la fila proximal del carpo como esta relación con el radio entonces como habíamos visto previamente los procesos reconstructivos priorizaban la corrección de la alineación del escafoides pero como acá ya se perdió la alineación del escafoides y además se perdió la estabilización de la semilunar pues ya es mucho más complejo entonces teniendo en cuenta que las cargas axiales van a generar que la fila distal pues haga pronación y movilice al escafoides de la semilunar y que este escafoides de la semilunar durante estas cargas debido a que ya están inestables los dos no las van a transmitir de forma adecuada y la pérdida de la función de los estabilizadores secundarios pues se hace una propuesta de digamoslo así organizar todo en torno a la columna central y darle estabilidad al carpo mediante una penodesis espiral básicamente como darle la vuelta a todo el carpo y estabilizarlo con un solo ligamento esa es como la teoría esto como se hace pues corrigiendo las deformidades asociadas a la pérdida de los estabilizadores entonces se corrige inicialmente la flexión del escafoides haciendo un túnel en el polo distal del escafoides que va hacia dorsal entonces se coge el extensor carpi radialis longus se pasa en un túnel transficciante por el polo proximal por el polo distal corrigiendo la extensión luego por dorsal va a suturarse o va a pasar por encima de lo que sería el ligamento escafo semilunar y abrazando el semilunar y pasando a través del piramidal se va hacia palmar entonces pues esto nos daría la estabilización en extensión del escafoides y en la relación de o sea o haría conjunto del movimiento del segmento intercalar o sea volvería a unir el segmento intercalar y una vez ha pasado hacia palmar se pasa por debajo del piso del carpo y se inserta en la cara palmar o se inserta a través de las tiloides del radio y se se fija entonces esto le daría una estabilidad en todos los planos al al carpo a la fila aproximada del carpo que es la que está inestable tanto similar como todo eso ahora esto es como la explicación en el eje coronal en el eje axial digámoslo así en el eje axial que podemos apreciar en la imagen de arriba vemos como pasa de la base del segundo metacarpiano a través del polo proximal del escafoides hacia balsal como se va por detrás cruza semilunar hace compresión y se fija temporalmente hace compresión del escafoides y el piramidal y también pues se hace una sutura bueno se hace un anclaje al semilunar como esta compresión pues se estabiliza el segmento intercalar y luego pasa hacia palmar pasa por debajo del túnel del carpo y se ancran las tiloides del radio o sea que es espiroidea porque es como circundante pero desde distal hacia proximal vale pero miren además la mayor crítica a esta técnica es como usted bien lo dijo es estático esto no es dinámico entonces miren la posición del escafoides siempre no varía no hay flexión no hay extensión igual en el semilunar igual en el piramidal entonces esto estabiliza como Alejandra lo dice el segmento intercalar proximal pero a la final estos pacientes desarrollan artrosis radiocarpales en la teoría es muy buena porque mantiene en la teoría es muy buena porque mantiene todo pegado como debería ser pero limita los micromovimientos que es lo que todavía no se han inventado mantiene en su posición el escafoides que en algún momento va a ser artrosis STT y escafocapitate entonces esa es la mayor crítica a esta técnica quirúrgica que también me parece muy difícil de reproducir y ustedes tienen que aprender que una técnica quirúrgica debe ser fácil exitosa y sin complicaciones que esos son los preceptos de cualquier cirugía muchas gracias casi que podríamos decir que esa técnica es como preartrodesis porque le quita toda la movilidad toda la dinámica del carpo absolutamente sí señor es bastante restrictiva pero se ve bastante bonita y que y bueno entonces ese es como el 5 entonces en estadios más avanzados ya hay un colapso irreductible del carpo es decir cuando ya se han perdido los estabilizadores primarios y secundarios se altera la relación de la fila proximal con la fila distal colapsa la fila distal sobre la fila proximal y esto va a generar retracciones a nivel de la cápsula va a generar la formación de tejido fibroso en los espacios donde antes ocupaban los huesos del carpo su relación adecuada entonces pues esto es como la fase casi terminal de lo que digamos de inestabilidad puede llegar a producir en el carpo entonces hay deformidad por subluciación de las superficies articulares y recordar que cuando hay una mala alineación articular se alteran los puntos de carga en la superficie articular en el cartílago en el cartílago cuando hay una alteración en la superficie de carga del cartílago pues se genera la artrosis por lesión del cartílago entonces pues evidentemente si bien colapsa el carpo pues también hay degeneración del cartílago que va a ser progresiva llevándonos a una artrosis hay muchos procedimientos reconstructivos y más que reconstructivos serían como de salvamento y estos procedimientos de salvamento están dados para mejorar los síntomas pero como vimos en los episodios pasados la progresión de la artrosis es ineludible o sea la artrosis va a progresar y lo que se busca con todos estos procedimientos es mejorar la sintomatología del paciente hasta que no haya más que hacer sino una artrosis o una artroplasia o una resección o ya un procedimiento definitivo e irreversible pero pues es esto entonces hay función parcial del carbón entonces puede ser entre el escafoides el trapecio el escafoides con el semilunar el escafoides con el grande el escafoides semilunar y grande o el radioescafo semilunar o sea hay de todo tipo de variedades según la sintomatología y el compromiso de la estabilización entonces les voy a dar algunos ejemplos entonces por ejemplo el grande con el escafoides el grande con el escafoides AP y lateral el radio el escafoides del semilunar con o sin resección de la cabeza de del polo distal del escafoides y de la estiloides del radio ¿por qué? porque todo es como vimos al principio de la presentación el slack o el colapso articular pues va a ser predominantemente en el borde radial al inicio entonces pues la artrosis del escafoides distal y lateral pues va a ser muy dolorosa para el paciente entonces le puede proponer una estilectomía o una resección del escafoides para mejorar los síntomas y permitir una mayor movilidad una movilidad más libre pero pues como les decía previamente pues esto es como más para el manejo de síntomas que para solucionar el compromiso va a seguir progresando la artrosis el escafo semilunal grande y ganchoso que es también llamada la de cuatro esquinas pues que ya son procedimientos como de salvamento sí sintomático y el estadio número 7 que escribe es la pérdida completa del ligamento escafo semilunal asociada al colapso articular a la pérdida del cartílago que es la fase terminal del colapso articular global que sería el SAC ya terminal 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 no más y entonces los procedimientos que se pueden proponer es la resección o la remodelación o el manejo de la sinuditis y el artrosis mediante la estilectomía que les decía previamente para mejorar la movilidad y los síntomas de pensamiento en el borde radial de la mano la escapotectomía o la función mediocarpial para mejorar el dolor la carpectomía ya les explico la carpectomía que beneficios tiene hacer la artroplastia la artroesis pues para el manejo sintomático entonces la artroesis a través del eje de la mano que hemos visto que el eje es como el grande con el semilunar y el grande con el semilunar están alineados con el tercer metacarpiano y pues básicamente estabilizar en una posición funcional la mano para evitar el movimiento que genera dolor al paciente está la artroplastia que es la restitución articular en pacientes de baja demanda para el manejo sintomático está la resección del escafoides y la traversis mediocarpal o sea pues ya ya es como para que pueda permitir ciertos movimientos pero en pacientes de baja demanda o la carpectomía la carpectomía tiene una ventaja y es que la forma de el grande que es convexo articula con la forma del radio distal que es cóncavo entonces si hay una adecuada calidad del cartílago la distribución de la carga es digamoslo así es compatible es convergente no exacta pero por lo menos es más anatómico y a seguimientos de hasta 20 años ha presentado digamos una supervivencia sin necesidad de otros procedimientos de un porcentaje importante de los pacientes y pese a que hasta el 30% llegan como a aumentar significativamente el desgaste de la faceta semilunar el nivel del radio no necesariamente requieren otras cirugías entonces digamos que la ventaja que tendría este procedimiento es que no descarta la posibilidad posterior de hacer una artrodesis o hacer una artroplástica entonces digamos que la carpectomía es una opción pues muy buena y las conclusiones es que realmente la fisioterapia perdón la última metida de cucharada como dice acuérdese que este es un estadio donde ya hay unos cambios artrósicos por el desalineamiento del carpo tremendo entonces generalmente va a haber un compromiso de la faceta semilunar entonces en esos pacientes como usted ya lo mencionó habría contraindicación de hacer una carpectomía de la fila proximal porque va a ir artrosis indudablemente gracias doctor y pues ya para anotar unas conclusiones una fila de patología o historia natural no está completamente esclarecida se han visto lecciones asociadas pero como tal no hay como una sí una una tesis ineludible que explique por qué se generan todos estos cambios y algunos de los pacientes son sintomáticos y otros no digamos que aún es muy versátil o muy amplio el espectro de cosas que se le pueden ofrecer y diagnósticos de cómo hacerse la evolución imaginológica no es necesariamente clínica por más que un paciente tenga artrosis en una radiografía no necesariamente representa que tenga síntomas y para ofrecer un tratamiento debe valorarse si el paciente realmente es candidato para este tratamiento ya sea por la edad por el trabajo por las patologías concomitantes y eso pues serían como las conclusiones de la presentación más allá de la cantidad de procedimientos que se le pueden ofrecer el doctor Garcielías en el congreso suramericano de cirugía de la mano decía después de tantos años de estudiar el carpo que yo creo que es de las personas que más ha estudiado y sabe de eso no podemos concluir nada que tenga digamos que pueda uno predecir en cuanto a los resultados finales y si lo dice el doctor Margarcielías imagínense si si realmente muchos 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 procedimientos demasiado bueno Alejandra me la felicito me parece una revisión muy buena es un tema como dicen ladrilludo que por lo menos a mí todavía a pesar de llevar unos añitos en el cuento todavía me cuesta trabajo pero me parece que hice una revisión muy muy buena de esta patología que sigue siendo todavía pues una incógnita muchísimas gracias doctor Ale muy bien muchas gracias completísima gracias excelente charla Ale en serio muy buena concisa pero puntual felicitaciones alguien tiene preguntas o dudas se durmieron pues buena noche buena noche y dudas seguiremos con dudas per sécula seculorum por ahora muchas gracias muchísimas gracias a ti buenas noches buenas noches gracias buenas noches gracias